el rato conectado en los live ahora sí me voy a dije yo voy a entrar aquí porque no me puedo quedar callado con esta decepción esta vergüenza esta humillación y los haters pueden ir yendo apenas que hoy en comenzando a hablar por este vídeo le voy a dar con todo a la selección le voy a dar con todo y es domingo y es domingo de ramo y me tomo mi cerveza es malísimo en fin buenas tardes buenas noches buena madrugada buenos días no importa la hora que veas este live estamos aquí en tu canal y hoy de verdad me siento muy decepcionado no de ser panameño jamás me sentiré decepcionado de ser panameño al contrario soy orgulloso de ser panameño orgulloso de ser panameño pero yo no estoy orgulloso de esta selección de temas cristenses sí porque dice dicen que cuando hay un ganador todos ganan pero cuando hay un perdedor la derrota es huérfana ok que la derrota es huérfana no la derrota es del director técnico y de los jugadores no de la selección no de los fanáticos no tenemos la culpa no no existe esta vaina y que salaron a la selección que rómulo ruz que gaby carrizo no eso no es eso eso no es cierto eso no es verdad basta ya de esas ilusiones y esa fantasía de que tú las alas de tú las a las títulos es pura paja como que la mina se va también como dijo rómulo ruz eso es pura paja están hablando pura paja lo que dicen eso verdad hoy vengo a darle con todo a la selección sí porque hay que darle con todo hay que darle duro hay que cuestionarle hay que criticar la gente gana buena plata esa gente gana buena plata esos jugadores cobran en los clubes donde están viven del fútbol tomás christensen gana un buen billete y ese dinero de tomás christensen viene de los impuestos de nosotros o tú que crees que es la federación del fútbol de panamá la federación es algo del estado del gobierno entonces también nosotros tenemos que pagar los impuestos de tomás christensen hay que darle duro hay que cuestionarlo hay que criticarlo hay no porque tú no eres para mí no porque tú no tú no criticas porque tú criticar a la selección hay que apoyarla pero es que apoyarla también es criticar en las cosas malas que se están haciendo no podemos estar aplaudiendo como unos lambones como unos yes man todo el tiempo a la selección me me da a mí me da risa porque la gente la gente que más apoya nunca va a los estadios yo si voy a los estadios yo si voy a los estadios y veo los estadios como están totalmente vacíos por ahí uno dijo no pero es que eso no tiene nada que ver la lpf todos los jugadores de la selección nacional de fútbol que están hoy que jugaron hoy contra jamaica en algún momento jugaron en la liga para la línea de fútbol en la lpf no me digas que no tiene nada que ver esa liga panameña de fútbol no es apoyada por el pueblo panameño el pueblo panameño no va a los estadios pero eso primero es por la cultura panamá digan lo que digan es un país béisbolero panamá es un país de béisbol los panameños nos gusta más el béisbol que el fútbol a mí no a mí me gusta más el fútbol que el béisbol pero 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 tengo que reconocer que la gran mayoría de los panameños prefiere más el béisbol que el fútbol así es hay que darle duro hay que cuestionar ahí está ahora ahora david samudio estoy escuchando en televisión ahora david samudio está criticando ahora se están criticando panamá no son ni un tiro al marco no matemos no mira fajardo mira bajardo para mí fajardo y vamos a escuchar la entrevista de dvd vamos a escuchar la entrevista voy a tratar de poner las entrevistas de 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 este señor del señor voy a tratar de ponerla como está yo bien gracias a mi amigo panameño gracias darwin te mando un fuerte abrazo de pachuca hidalgo méxico mi país saludos darwin gracias por estar en este live saludo a toda mi gente de méxico los quiero mucho gracias este life es para ustedes con mucho cariño carrasquilla muy mal impreciso y no marcaba de josué yo creyera yo pero yo pienso que sí porque lo sí 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 ya no es de entonces será que josué trajo eso en su bolsa de ella es un casoncillo no claro que no yo no sé esas cosas qué cosa más rara además el técnico falta le hizo cambio vamos a tratar de tener vamos a tratar de tener a los a los protagonistas del partido me han pasado algo extraño aquí pero estamos en vivo y usted opine diga vamos a darle duro yo quiero que ustedes opinen por favor qué opina tú porque yo voy a hablar pero también ustedes tienen que hablar opinen ustedes verdaderamente opinen ustedes vamos a ver qué dicen los comentarios te vamos a escuchar también a los medios de comunicación en el live vamos a ver vamos a ver vamos a ver opinen opinen aquí todo el mundo tiene derecho a opinar a todos los quiero ver a todos los leo a todos los veo a todos los escucho mi gente vamos a ver vamos a ver si puedo tener acceso a los comentarios de los que supuestamente saben más de fútbol que tú y que yo a ver qué tienen que decir y vamos a escuchar también a tomás christensen en vivo aquí en tu canal yo no vamos a tener la entrevista directo de tomás christensen a ver a ver a ver a ver a ver a ver no 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 se puede eso no se puede ver vamos a ver eso son mías todas son mías yo las compré ajá vamos a ver mi gente vamos a ver que puedo ponerles aquí para que puedan apreciar más va a voltearse a la cámara usted no se preocupe usted no no ajuste su pantalla no la ajuste no la ajuste no ajuste su pantalla vamos a tener en vivo ya el detalle claro que si no usted no ajuste nada vamos a tenerlo aquí son las problemáticas del sector hay que reiterar entonces el próximo jueves 27 de marzo siete y media de la noche tvn y todas sus plataformas estará dándole cobertura para que usted se mantenga de verdad que salvo pero no esto es un masazo en la cabeza de la selección del panamá parecido como decirle vamos a ver qué es pila pilla porque lo que viene es así y no que cuando perdemos estamos grabados y cuando ganamos somos felices porque buscamos el punto medio pero hoy aquí no puedo porque estamos jugando con méxico ya bombardeamos el otro día y vienes somos felices porque buscamos el punto medio pero hoy aquí no puedo porque estamos jugando con méxico ya bombardeamos el otro día y viene jamaica y sale así no me no miguel no me no que mal esto no era esto no era esto no es y esto es un punto importante este no es un amistoso tú dices que un amistoso que está bien y ahí es un partido de liga de naciones con cacaf es un partido que todo equipo que quiere jugar y tú sales así un tiro a gol no y eso nos quedamos cortos porque jamaica pudo haber hecho algo más en el partido y están armando su equipo este no es jamaica de la otra vez este jamaica mantiene a low mantiene a blake mantiene a nicholson y mantiene a de cordobarril lo que están armando su equipo este no es la marca de la otra vez este jamaica mantiene a low mantiene a blake mantiene a nicholson y mantiene a de cordobarril los otros manes que están de jamaica hizo gente que está jugando nueva y ganación su partido está escuchando no no está escuchando tu descarga si no tiene toda la razón prepárense que ya viene de tomás christensen vamos a escucharle en breve ya viene la entrevista de tomás christensen quiero que ustedes reaccionen y escuchen lo que tiene que decir tomás pueden darle me gusta entrar aquí al comentario vamos a darle con todo a panamá hoy es un día para darle palo a panamá con fuerza vamos a escuchar a tomás christensen escuchemos a tomás christensen a continuación buenas tardes tomás buenas tardes tomás de buscar esas soluciones ante una defensa como la de jamaica enredado convenio que se perdió 3-0 pero pero se generó se creó se llegó pero hoy no vimos ninguna de las dos es verdad pero una posición estéril una posición donde fuimos de lado a lado sin progresar una posición estéril una posición donde fuimos de lado a lado sin progresar donde no tuvimos movimientos de ruptura no generamos dos contra uno por banda sabíamos que los centros laterales iba a ser complicado por la altura que tenían pero había otras maneras por las cuales se podría llegar a hacer y generar peligros dos contra uno por banda sabíamos que los centros laterales iba a ser complicado por la altura que tenían pero había otras maneras por las cuales se podría llegar a hacer y generar peligro que no fuimos capaces de hacer y luego pues meten un golazo y con ese 001 pues aguantaron muy bien esperando nuestros errores que tuvimos mucho en noviembre hasta esta ventana que hemos jugado con méxico y jamaica meten un golazo y con ese 001 pues aguantaron muy bien esperando nuestros errores que tuvimos mucho en noviembre hasta esta ventana que hemos jugado con méxico y jamaica puedo pasar algo de factura para tratar de buscar mejor resultado a lo que hemos visto en estos últimos dos partidos total total si si vemos bueno los datos de noviembre total total si si vemos bueno los los datos de noviembre la frescura la chispa dos jornadas y bueno jamaica han estado en inglaterra que juegan dos partidos a la semana y se nota que pero bueno lo bueno es que para para el verano para junio cuando empecemos las eliminatorias para el mundial ya estaremos mucho más rodados físicamente mejor vamos a poder también tener algo más de tiempo con los jugadores para trabajar y eso va a ser muy importante estamos escuchando a tomás cristianzen aquí en tu canal en vivo y jm deportes profe cómo califica en si el torneo en general en estos dos partidos eso duele hoy que no haya que no haya quizás panamá ha sido ese panamá de hace un par de meses que la gente de repente esperaba a que cree usted que obedece esto y que podemos esperar para lo que viene yo creo que que la pregunta de ricardo tiene mucho significado si un equipo no está con chispa no está al cien por cien en partidos de esta exigencia se puede notar al cien por cien en partidos de esta exigencia se puede notar y luego también nos hemos enfrentado a buenos equipos hay que darle mérito también al trabajo del oponente y nosotros pues criticarnos a nosotros mismos yo como entrenador de que no encontramos solución se ha recostado ahí a ese bloque bajo los movimientos de como he dicho de ruptura para o entre líneas que jugábamos muy muy horizontal en vez de ser verticales bueno ahí hay que hay temas por analizar y tratar y en general no puedo estar nada contento con la decisión teníamos esperanzas de hacer lo mejor no ha podido ser y ahora tenemos que mirarnos al espejo y ser autocríticos hipólito murillo profe de la hora de los deportes de la exitosa entre julio y noviembre del año pasado un periodo de tiempo más o menos similar al 3 de noviembre y marzo ahora ¿cuál cree usted que radica la diferencia para el rendimiento del equipo? pero de junio de julio de la copa oro a noviembre de nation league ¿que parón había? poco porque cuando acabas en junio arrancas al cabo de poco en algunas ligas y en otras ligas ya vas como todo el mundo pero en este caso nosotros hemos sido digamos un poco más poca ya te voy a responder Rafael Aguilar arrancas al cabo de poco en algunas ligas y en otras ligas ya vas como todo el mundo pero en este caso nosotros hemos sido digamos un poco más perjudicados pero son cosas que tenemos que tener en mente quizás podemos estar un poco más encima de cada jugador con los clubes intentar exigirles un poco más ya te voy a... no te vayas Rafael te voy a responder Darwin no te vayas que te voy a responder también tenemos que estar un poco más encima profe Carlos salió por ratitos profe el torneo parecía una oportunidad te voy a responder Darwin y Rafael una pregunta que creo que hace un mes hubiéramos pensado de que Bárcenas y Murillo eran las dos mejores opciones en los carrileros ¿cuál es su balance luego de haber probado a diferentes jugadores en este torneo? esta posición que sabemos que ante una posible lesión es un tema que puede preocupar bueno hemos visto que cumplió bastante bien Iván Anderson también tiene ese perfil hemos visto otro partido suyo en esa posición la última vamos a hacer algunos cambios para ver otras opciones también tiene ese perfil hemos visto otro partido suyo en esa posición la última vamos a hacer algunos cambios para ver otras opciones lo mismo con Andrés Andrade de carrilero por la izquierda en el Amine Pirifel cuando jugó ahí jugó muchos partidos en esa posición pero no tuvimos esa profundidad con los carrileros ¿por qué? bueno pues también como nos presionaron no hicimos los movimientos de ruptura en el momento adecuado para poder seros ¿por qué? bueno pues también como nos presionaron no hicimos los movimientos de ruptura en el momento Clementina mandándole un yape a Junot gracias Clementina una vez más bueno hay muchas cosas que hay que analizar y escuchemos, escuchemos pero eso es mi trabajo vamos a tomar una última pregunta de Zoom Gilberto Alvarado una por Zoom, le van a mandar una pregunta por Zoom hola que tal profesor saludos desde Panamá Gilberto Domequetrefe del Deporte eh profesor si tendríamos que escoger saludos desde Panamá Gilberto Domequetrefe del Deporte eh profesor si tendríamos que escoger una de las dos causas es la poca actividad previa a los torneos o de repente que el sistema panameño ya está muy referenciado porque no anotamos goles en este torneo cuál usted cree que puede ser la causa principal a ver yo creo que todo equipo analiza al contrario eh como he dicho no tuvimos el día, no tuvimos la frescura no te puedo decir si si por una razón o por otra eh hay varios factores no tuvimos el día, no tuvimos la frescura no te puedo decir si y si por una razón o por otra eh hay varios factores que que ha hecho que que no hemos no hemos jugado nuestros mejores partidos hemos hecho o hemos cometido algunos errores que que nos han costado eh por ejemplo el el gol de hoy pues nos han encontrado por por dentro no hemos podido cerrar y luego la mete en la escuadra bueno han sido eficaces en en esa oportunidad luego las otras ocasiones que han generado pues eh han venido de de pérdidas propias han sido eficaces en en esa oportunidad luego las otras ocasiones que han generado pues eh han venido de de pérdidas propias que 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 son lo que lo que tenemos que intentar evitar pero hay que hay que seguir eh como bien dijeron desde desde la copa oro hemos hecho grandes partidos y y buenos resultados ahora no nos podemos hundir con con estas dos derrotas eh y trabajar y trabajar y y trabajar y levantar el ano muchas gracias coche jajaja jajaja terminó de hablar Ahí está Terminó de hablar Y escuchemos aquí lo que dice Samudio Escuchen lo que dice Samudio Que teníamos un rato que no gana, ¿te acuerdas? Con el gol de Pajardo Y nos clasifiquemos al final, que fue en junio después Entonces que no vengan con el cuento Es que lo que pasa es que en marzo jugábamos mal Porque la primera parte del año lo jugábamos mal Eso no puede ser así El lete no puede irse a que Es que estamos jugando mal Porque es que lo que pasa es que los jugadores Eso lo sabemos Desde noviembre que tenemos que jugar en marzo Ahí está La acabo de sacar por temas del derecho de autor Pero sí quiero llegar al punto Al punto Aquí con ustedes Vamos aquí conmigo Que vamos a leerlos a todos en los comentarios A ver, a ver Pienso que ha fallado la defensa y mala puntería De los delanteros Eso es muy fácil, Roger Pero yo le voy a responder a Rafael Que dice Panamá está fuera de ritmo y tácticamente Ciertamente Cristian No muestra mayor alternativa Mira Rafael Te voy a responder Porque tú me dijiste algo acá arriba Que dice Y que Los dos partidos Los ganó Ciertamente lo ganaron bien Pero es un espejismo Costa Rica no está en buen momento Y la selección de Panamá Tiene carga importante De partidos de refleja A ver Y a lo que dice también el amigo de México Mira Ciertamente Ciertamente Tengo que decir Que Panamá está fuera de ritmo Pero eso no es excusa Son once contra once en la cancha Desde noviembre Desde noviembre Que le ganamos A Costa Rica En plena En plena En plena época De manifestaciones Por la huelga Que tenía Panamá Por el contrato minero Panamá estaba Totalmente Metido con la selección Pero parece que estamos Como en una resaca Después de la rumba Y tenemos esa ínfula De que le ganamos dos veces A Costa Rica Que es el mismo problema Que tiene Panamá siempre Cuando Panamá Juega 2, 2, 3, 4 partidos Bien Ya se siente Brasil Y menosprecia al rival A México Hay que jugarle Un juego perfecto Buena defensa Bastantes ideas creativas Y bastantes ataques al marco A México hay que jugarlo así Contra Jamaica Por las bandas Nos mató Velocidad Y mejores condiciones Mayor táctica En la cancha Y una mejor idea Del fundamento Del fútbol Panamá Perdido Sin sentido Desorientado Desubicado Por momentos Carrasquilla Lo tenían Bien controlado No tenía amigos Yo no sé Para qué convocaron A Alberto Quintero Para qué convocaron A Quintero Si no lo iban A poner a jugar Está lesionado Tiene algún problema Se peleó Con el técnico Con alguien Del grupo Se peleó Algún compañero Porque estas cosas Hay que decirlas No Un problema Un problema de indisciplina No Tiene un problema muscular Tiene una lesión Porque yo no entiendo Por qué convocan A Alberto Quintero Que es un socio Un amigo En la cancha Al Alberto Carrasquilla Con cualidades distintas Diferentes ¿Verdad? Como lo convocan Y no juegan Ningún partido Del Final Four Alberto Quintero Había que meterlo Contra México Y tenía que jugar Hoy también Tiene problemas Con lesión Para qué lo trajeron Porque no trajeron A uno Que si estaba En buenas condiciones Para jugar Entonces En cuanto al partido Con México Ya yo lo dije Si los goles Fueron legales El primero y el segundo Gol El segundo Para mí era offside Digan lo que digan Para mí era offside Yo vi las repeticiones De la cadena Telemundo Vi Univision Y vi que era offside Yo lo vi offside Con menos que eso Lo cantan offside también O sea Pero eso no es excusa Panamá igual iba a perder Contra México Porque Panamá No jugó a nada Contra México Hablemos claro Panamá No jugó a nada Contra México A nada No jugamos a nada Balón parada Lo dijeron el jueves Que en el balón parado Panamá tiene que mejorar Pero ven acá Si sabes que el balón parado Es un problema Una deficiencia ¿Por qué no lo practicaste Para el partido Contra Jamaica? ¿O crees que contra Jamaica No iban a haber balones parados? Que pocotón De balones parados Dice Juventus Dice Juventus Dice Ganaron dos veces A Costa Rica México Ganó 19 juegos seguidos Y no convence Para muchos Está en bajo nivel A un cuestión De enfoque Mira Juventus Juventus Lo que pasa es que En México Ustedes mismos Los mexicanos Y los fanáticos De México Se han puesto La vara bien alta Ustedes han puesto A México Que está al rival Que está al nivel De Alemania Porque le ganaron Porque le ganaron Alemania Una Alemania Que no existe Prácticamente En ese mundial No jugó nada No tenía nada Alemania Le ganó Japón Creo que Japón También le ganó Entonces O empató con Japón No sé qué pasó ahí No importa La referencia La referencia es la siguiente México La ponen a nivel De Europa México La ponen a nivel De Argentina La ponen a nivel De Brasil Dicen que le tienen Que pasar por encima A Ecuador Dicen que le tienen Que pasar por encima A Chile Dicen que le tienen Que pasar por encima Perú Seamos serios México La prensa mexicana Sopla Infla Demasiado A la selección mexicana Y los jugadores De México Hoy por hoy Y no de hoy por hoy De hace 20 años Mira La última selección Seria De México Era cuando estaba Hugo Sánchez Cuando estaba Cuauhtemoblanco Esa selección Cuando estaba El matador Verdad Creo que Hernández El matador Hernández Esa era una selección Que metía miedo México con Carlos Hermosillo Verdad Ese era un equipazo De México Tenía Cuando estaba Cuando estaba Campos Jorge Campos En la vara Cuando estaba Ubaldo Sánchez En la vara Y me mochua también Por grandes momentos Me mochua Pero a lo que yo voy Desde hace 20 años Para acá México No le mete miedo A nadie México Están sus jugadores Los sobrevaloran México Los super Sobrevaloran Demasiado Me estoy dedicando Los minutos a México Porque hay mexicanos Aquí que están viendo El video Y la retransmisión Y les tengo que poner Su puto sitio Porque tienen que entender Una cosa México no ha ganado Nunca nada Y cuando México Gana un partido En la CONCACAF Se sienten que son Brasil Cuando le ganan A San Vicente Cuando le ganan A Guatemala Cuando le ganan A Panamá Los celebran Como si hubieran ganado Un mundial Por eso Les pasa Lo que les pasa Que no llegan Al quinto partido Fin del tema Y esas copas Que hagan De copa oro Copa oro Todas esas cosas Todas estas copas Que hacen Son para El rating Porque el mexicano Parece que no entiende Que para la FIFA El fanático mexicano Es un negocio Socio El fanático mexicano Para la FIFA Es un negocio Ustedes parece Que no le entiende Ustedes comen Ustedes comen México 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 Comen de eso Comen camisetas Comen chile Comen guacamole Pero son Ustedes El mundo entero Los ve ustedes Como un negocio Solamente un negocio Al mexicano Solo le va a México El resto del mundo Quiere ver a México Perder Entiéndanlo No pero te gusta Te gusta Isaac Isaac Najera Muy mexicano El apellido Isaac Hay muchos mexicanos Aquí Hay muchos mexicanos Aquí Gozando Que Panamá Perdió hoy Yo le mando Un abrazo A los mexicanos Si si Juventud No no Nada personal No juventud No te vayas Isaac No te vayas Nada personal Nada personal Yo no me tomo Las cosas personal Panamá jugó mal Panamá no tiene instalaciones Panamá no tiene Cancha Panamá no tiene Espacio deportivo México Tiene instalaciones De primer mundo En América Latina El país que tiene Mejores instalaciones De fútbol Es México La mejor afición Siempre Entonces Pero porque México No llega a nada México después Del quinto partido No ha pasado Pero ese es otro tema No ha ganado nada Te recuerdo Dos mundiales Sub-17 Y una medalla Olímpica Y ustedes cuando Ganaron algo Es que es Panamá No no me ofenden No lo tomo personal María Eugenia Pérez No lo tomo personal Pobre niño rico A que tristeza You know Retrocedió el fútbol Panamá Si o no Si retrocedió Porque no es para Ofender a México Oiga lo bien Entiéndelo bien No busco ofender a México Lo que yo estoy diciendo Aquí es que Panamá Viene jugando buenos partidos Y de repente Se pierde 3 a 0 Contra México Se puede perder Ojo Se puede perder 3 a 0 Contra México Pero no de la forma Que perdimos Contra México Con todo respeto Sé que la Se le jugó mal Este fin Fue en Final Four Pero en Copa Oro Panamá Le hizo un juegazo A México Es que La memoria corta Porque al mexicano Que está aquí Viendo la transmisión Se le olvida Que el arbitraje Ha ayudado muchas veces A México Contra Panamá Contra Honduras Ustedes ni siquiera Deberían estar aquí En este Final Four Vamos a hablar Claro México ni siquiera Debería estar aquí En este Final Four En el Final Four Debió estar Honduras Contra Panamá Como que 9 Como que 11 minutos Como que ese gol Hasta que meta gol Pero bueno Ya todo el mundo sabe Que el arbitraje Polémico A morir Claro en México No lo aceptan En México No aceptan Que el arbitraje Fue malo No lo quieren aceptar En fin Eso ya pasó Ya México está Que es lo que todo el mundo quería Ahora vamos a ver El juego de México Contra Estados Unidos Y yo voy a reaccionar Este directo ¿Qué pasó? ¿Cuánto falta Para que te la... Primero Mira Arreglamento aquí Asistente Asistentito Vamos a barrar aquí Y recogemos Estas horquillas Por favor Vamos a comer Y después de comer Si todos se portan bien Se les presta El teléfono Un rato Un rato Vamos a comer 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 Dice Mucho ardor en este canal No me voy a besar No te vayas Quédate Porque tengo algo bueno Que decir Yo no tengo ningún ardor Al contrario Soy consciente Carlos Morales Está por empezar México Y el equipo De toda Centroamérica Versus el equipo Si Si Oscar Oscar Fariseo Inc Carlos Morales Daniel Bolívar Que sepan todos ustedes Que toda América Latina Va con Estados Unidos Con todo el respeto Que ustedes se merecen Toda América Latina Va con Estados Unidos Y desea de todo corazón Que Estados Unidos gane Ahora Por cosas de la vida Algo me dice a mí Que México Va a ganar hoy Con dolor en el alma México va a ganar hoy Siento que De verdad Oye lo que te estoy diciendo Oye lo que Chile Le va a México Chile Chile le metió 7 a 0 A México Todavía Todavía Ustedes se acuerdan Porque Aquí hiciste eso Ustedes se acuerdan Del 7 a 0 Oye se me llenó Esto de mexicanos Saluda a todos los mexicanos Que los quiero mucho Me encanta el guacamole Me gusta el chile picante Es muy picante Ustedes todos lo comen Con picante Me gustan los retos Con chile picante Sufre cuando gana México Si La verdad si Sufro mucho Sufro mucho Cuando gana México Sufro mucho De verdad Sufro horrible Cuando gana México De verdad Sufro a morir No soporto Cuando gana México No lo soporto A todos los leo Fuera de ahí Todos Let's go A todos los leo A todos los leo Retroceso 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 No pero es que Ustedes se lo ganaron No es odio Yo no puedo Odiar Odiar es una palabra Muy feo Oscar Odiar es una palabra Yo no odio a México Yo no odio a los mexicanos Yo odio la boca De puerca Que tienen los comentaristas mexicanos Y la falta de respeto Y la falta de respeto Que tienen algunos mexicanos Con Centroamérica Con Latinoamérica Y por eso que les pasa lo que les pasa En los mundiales En las eliminatorias Sobre todo en los mundiales Por la boca de puerca Que tienen muchos periodistas mexicanos Como David Feitersson Y otros más ¿Verdad? Que se comportan como unas ratas de alcantarilla Hablando pura basura En los medios de comunicación Y se entiende No, lo hacen para generar odio Porque eso vende Y eso provoca a las personas Y obviamente ellos lo hacen con esa intención Se entiende perfectamente Pero la gran mayoría de los mexicanos No son así No son así Pero el odio que sentimos los latinoamericanos No solamente en Centroamérica Los latinoamericanos En Jamaica también En Trinidad y Tobago también Dominicana Haití Es eso Por la boca de puerca Que tienen los comentaristas mexicanos Para hablar Para expresarse Esas ínfulas de superioridad De que se creen la mamá de Tarzán Y eso no es así No tienen humildad Porque no son humildes No son humildes Entonces Y se ganan el odio Se lo ganan Como Vinicius Vinicius se queja De que la gente racita con él Pero Vinicius Vinicius Es odioso Vinicius Es odioso Es odioso Es bocón No va en el centro Vaya para allá Nadie va en el centro Ya lo he hecho 20 mil veces Esa es la verdad Esa es la verdad Si los comentaristas de Centroamérica Son también unos estúpidos Realmente No lo voy a negar La gran mayoría De los comentaristas Son unos estúpidos Aquí en Panamá David Zamodio es un idiota Porque ahora está Con el hacha Ramón con el hacha Chebelu con el hacha Pero son unos lambones Que se creíamos Que Panamá era Brasil Y que le íbamos a ganar a México Solamente porque le metimos No sé cuántos goles A Costa Rica Eso es lo que daña Al centroamericano Eso es lo que daña Al hondureño Al guatemalteco Al salvadoreño Al nicaragüense Al costarricense A todos los países de la región Al salvadoreño también Yo creo que lo he hecho dos veces Que pensé en Bukele El mejor presidente que tiene América Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ganan un partido O empatan en el Azteca Y ya se siente en Brasil Ya se siente en Argentina No te creas No te creas Que los ticos Ay los ticos Si son bocones Yo no soporto a los ticos Realmente el rival de Panamá Siempre ha sido Costa Rica No es México México Tengo que decir Que el rival de México Lo va a ver hoy El rival de México Es El rival de México Hoy es Estados Unidos Ese es el rival de México De verdad Duela A quien le duela Una rivalidad Muy cutriñua Que tienen México contra Estados Unidos En cuanto comienza el partido Me voy a ver el juego Y vamos a reaccionar Después Y no se lo pierden Eso es verdad Hoy vamos a Estados Unidos Aunque el partido de México Contra Panamá Se apoya a México Porque los panas Hablaron mucho Como si fueran una potencia Es verdad No, no yo Yo no Yo siempre dije México es peligroso México es peligroso Cuidado con México Lástima que no viste Mis videos anteriores Pero realmente Panamá Panamá fue Tengo que decirlo Panamá fue muy La prensa No la gente La prensa es muy bocona La prensa daña La prensa daña Se dijo mucho Se dijo mucho Y se recalcó El peor México De la historia No es cierto México ha tenido Peores selecciones Que hasta cuando Casi se quedan Que Costa Rica Le ganó Con Pinto Acuérdense Costa Rica de Pinto El colombiano 2 a 1 En el Zapriza 2 a 1 Le ganó México Perdón Le ganó Costa Rica A México Y Panamá Perdió contra Estados Unidos 3 a 2 Y por eso Clasificó México Al repechaje Acuérdense De que México Clasificó al repechaje En ese mundial Agua fría Por favor Acuérdense Acuérdense La historia La historia No se olvida Soy de México Y Estados Unidos Está mejor En estos momentos Es favorito Yo no estoy seguro Multicanal Multimecánico Ococióngo Ococingo Chiapas Saluda a la gente De Chiapas Mi papi Costa Rica Está También está Por encima de Panamá No es cierto Costa Rica No está por encima de Panamá Costa Rica Está al nivel de Panamá Ahorita mismo Se vale Desquita la frustración Con México Después no haber No haber alcanzado Ni tercer lugar De este torneo Hecho para el rating Siempre hemos estado Por debajo de México Estados Unidos Y Canadá El problema Es que los medios De comunicación Inflan a nuestra selección Pero esto La realidad De nuestra selección Yo creo que sí afecta Psicológicamente afecta Porque ahora Los de la prensa Se están lavando Las manos Diciendo Que echándole la culpa A Tomás Christensen Echándole la culpa A los jugadores Que faltó Que faltó actitud Que faltó Que faltó Huevos ¿Verdad? Ahora están hablando De eso Cuando antes Del partido Podemos ganarle a México Panamá le puede ganar a México Jamaica Tenemos que pasarle Por encima a Jamaica Jamaica no es Nadie para Panamá Jamaica no existe Jamaica no existe Un segundito Un segundito ahí Para escuchar la oración Gracias por mantenernos así Con ver a la verdad De que sucedemos Que tenemos por la salud De la madre 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 Amén Dice Se acuerdan mucho De cuando México Fue al repechaje Lo festejaban Y se acuerda Tantas veces Que lo eliminaron No conozco A ningún comentarista Centroamericano Que sea objetivo Y humilde Pero el Nasraya De su biotipo Es el mejor No sé quién es Nasraya No sé quién Suena como de la India Eso En fin Lo que yo tengo Que decir Y reconocer Es que ¿Qué más dicen aquí? Somos bebé de pecho Al perder con Jamaica También se le fue La boca De muchos panameños Diciendo Somos los mejores De CONCACAF Y la prueba Es eso Que Jamaica No existe Bro Jamaica Tiene jugadores En ligas top Y que Jamaica No existe Jamaica La última vez Que fue mundial Fue en el 98 En Francia Jamaica Ha tenido jugadores Top Siempre Ha tenido Buenos jugadores En la liga inglesa Y de qué importa Porque me vas a decir Entonces que los jugadores Mexicanos Están en la liga ¿Qué? Gallardo Memochoa ¿En qué equipo Grande jugó Memochoa? ¿En qué equipo Grande jugó Santi Jiménez? Después de la chilena Que Santiago Jiménez Hizo A Panamá En el Azteca Que nos ganaron 2 a 1 Lo contratan En el Atlético Madrid ¿Qué hizo en el Atlético Madrid? Entonces Nuevamente Después de Hugo Sánchez Después del Chicharito ¿Verdad? Y algo de Santi Jiménez En el West Ham Unite No En el Wolfberg Hampton ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Ya Suficiente Ya Basta Basta Dice You know Panamá Cuarto lugar Qué pena Hoy se despide Melfi También Sí Que se vaya Vela Y Márquez Grandes jugadores De Europa Bueno Vela No Rafael Márquez Jugó en el mejor Barcelona Don Ronaldinho Con Deco O sea Jugó en un gran Barcelona Y para mí Inventaron la posición Número El quinto El mejor Posición Número Cinco Rafa Márquez Que lo quieren Para dirigir A Barcelona No creo Que vaya a pasar Eso Porque Panamá No llevó A los chamacos De Tulum Esos habrían dado Otra cara Ya estás vacilando Ya Rafael Está 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 muy Graciosito Si somos objetivos Jamaica debe estar jugando la final contra México Y no Estados Unidos Ya había terminado el tiempo de compensación y le dieron tiempo a Estados Unidos Si somos objetivos Honduras debería estar jugando la final con Jamaica Ya que Barton Dio 11 minutos de reposición Hasta que México metiera gol Y muy raro y amañado Y contar Y con repetición de un penal Dos veces Eso es imposible Es una vergüenza Iván Barton Es una vergüenza El árbitro salvadoreño Vendido Contra Honduras Una vergüenza ese árbitro Lamentable Uno de los peores arbitrajes que he visto en mi vida Entonces si somos objetivos México no debería estar aquí No me hagan hablar No me hagan encabronarme No me hagan cabrearme Porque México no debería estar aquí Hoy En esta final Y tampoco Debería estar Estados Unidos Pero como no Ganó la élite Ganó la FIFA Ganaron los Illuminati Ganaron todos Los Soros Ganaron los Bill Gates Ganaron todos estos Que están por supuesto Detrás de 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 la vacuna Mentira No voy a hablar de pandemia Tampoco No puedo decir esa palabra Porque me cierran el canal A ver Que comentarista mexicano Ves Que los Inflen Todos 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 Porque Martinoli Se la pasa tirándole a la misma Selección mexicana Al igual que José Ra O Feitelson No mentira Mentira Eso es publicidad Porque después tú lo ves en Twitter Dándole aplomo a Panamá Dándole aplomo a todos los países Centroamérica Y que ellos consideran Que es una vergüenza Perder Ante Panamá Una falta de respeto Perder contra Costa Rica Una ofensa vulgar Una vulgaridad Perder contra Canadá O que Estados Unidos Le gane a México Eso es imperdonable Entonces La crítica va dirigida A que ellos no pueden perder Eso va dirigido a eso Ya deja tu odio Por no ganar ¿Qué harías tú? Yo no pienso yo Que nadie va A la LPS Prefieren ver La Liga Española Y la Italiana Es que Panamá No es un país de fútbol ¿Cuántas veces? Mira Si hablamos de odio De dolor En México Saben de Panamá Por Roberto Mano De Piedra Durán El más grande De todos los tiempos En el boxeo Y ustedes saben Que Julio César Chávez No es más grande Que Durán Ustedes lo saben Y Canelo Ni lo menciono Porque Canelo No entra en esa conversación De ninguna manera Jamás Entonces Roberto Mano De Piedra Durán Que gracias a Dios Ya le pusieron el marcapaso Y está bien Ustedes conocen a Panamá Por Roberto Durán Estamos claros Y obviamente En béisbol Por Mariano Rivera Ustedes saben Que Mariano Rivera Es Salón de la Fama El único latino Que se introdujo Al Salón de la Fama De forma unánime Votación unánime No ha entrado más nadie De votación unánime Jamás Entonces El fútbol Eso no es un deporte Para Panamá Nosotros tenemos Grandes jugadores Como en la historia Como Romel Fernández Como René Mendieta Que se cansó De meter goles Allá en México René Mendieta Los hermanos Deli Valdés ¿Verdad? Los Meyo Por supuesto Y tenemos Bombardero Brown Y otros grandes jugadores Que han jugado Blas Pérez El Matador Tejada Que en paz descanse O sea Panamá ha tenido Grandes historias Del fútbol Pero esta selección No es Ni la sombra No es ni la sombra De esos grandes equipos No se preocupen Que vamos a tener La transmisión en vivo ¿Verdad? Aquí en tu canal You Know Estamos en la previa Del juego de México Contra Estados Unidos Obviamente Panamá le va a México Perdón Le va a Estados Unidos Y todos los latinos Le vamos a Estados Unidos No queremos que gane México Estados Unidos Tampoco es país De fútbol Soccer Y hoy en día Son mejores que nosotros Así que eso No es la excusa ¿Cómo no es excusa? Si Estados Unidos Tiene toda la infraestructura Todo el apoyo Ellos te pueden hacer Ey Los gringos Panamá nunca ha jugado Digo Estados Unidos Nunca ha jugado Cricket Mañana tiene un estadio De cricket Pasado mañana Tienen una selección Y un jugador Que nació en la India Pero tiene una tía En Pakistán Y esa tía Tiene un hermano Que vive en Estados Unidos Ya tú eres gringo Selección Selección de cricket De Estados Unidos O sea Estados Unidos Tú no puedes comparar Estados Unidos Con Panamá Esa es una potencia En todos los sentidos Ellos tienen infraestructura Alto rendimiento Medicina Comida Desempeño Tiene lo mejor De lo mejor Estados Unidos Instalaciones Estadios ¿Por qué se juega La final en Estados Unidos? Porque tienen Todo el poder del mundo Entonces no compares A Panamá Con Estados Unidos Y hay países más chicos Que ustedes No se quedan Tanto de ser grandes Como los propagandes Porque no hablan español ¿Por qué no hablan español? Tú no has escuchado A los jamaiquinos Como hablan Ni has escuchado Como hablan En Trinidad De Tobago Ni en Haití Bro Tener dinero No te convierte En un país futbolero Claro que no No estamos debatiendo No pero es que está diciendo Que no podemos Que me comparas Con Panamá No se puede comparar Con Estados Unidos Comparame con Costa Rica Que tiene una tradición Futbolera Eso sí Indiscutiblemente Pero Panamá Tiene una tradición Béisbolera Panamá Es país de béisbol Panamá Es país de boxeo Panamá Es país de hípica Ahora En los últimos Treinta años Treinta años No es nada Treinta años No es nada Treinta años No es nada Panamá Tiene treinta años Ahora De estar jugando Fútbol De aparecer En la palestra Pública De jugarle De tú a tú A equipos Como Honduras Guatemala A Canadá México Cuando fue La Búsquenlo en Google Cuando fue La última vez Que México Vino a Panamá Y le ganó Que alguien me conteste Cuando fue La última vez Que México Vino a Panamá Y le ganó Del empate No pasan Estados Unidos También Canadá También Ellos se lo rascan La cabeza Se la piensan Cuando vienen A mi país Antes no Antes México Ganaba en el azteca Y ganaba en Panamá Siempre y fácil Antes ni siquiera México jugaba con Panamá Porque Panamá Ni siquiera se le veían En la hexagonal Entonces Panamá Tiene un crecimiento Impresionante Quizás El país Con el mayor crecimiento En Centroamérica Lo tiene Panamá Eso no me lo pueden discutir Para mi Tomás Christensen Le falta El factor Huevos Que si tenía El bolillo Gómez El bolillo Gómez Si era un entrenador Que le metía Aquí había que darle duro Y al hueso A los manes Quebradera de hueso Panamá sigue abajo De Canadá Jamaica Luego Mira Esos rankings De FIFA De mierda Yo no los creo Yo no creo En ningún ranking Nada Esos son rankings Políticos Totalmente Alterados Adulterados Como que ponen A los países No se que Alemania La ponen por allá Arriba Si Alemania Viene a Nigeria Y le gana Camerún Le gana Costa de Marfil Le gana Ahorita mismo Cualquiera Le puede ganar Alemania Y así pues Nos vamos A España También no dice nada Entonces Yo no creo En los rankings Utilizan los rankings De forma política Para acomodar las cosas Yo no creo En nada De esas cosas Esta es la peor Versión de México En 15 años No creo Todavía Si no pueden ganarle No están chillones Aprendan a perder Yo no tengo problema Con una derrota Panamá no merecía ganar Ya yo lo he dicho 20 mil veces Esta es la progresión No es cierto No es cierto No me venga Con ese vender No me vendan humo No es la peor Versión de México No lo es No lo es México ha jugado Peor otras veces Contra En el Mundial Contra Costa Rica En la eliminatoria Esa es una muy mala Selección Esa era peor Todavía Esa era peor Pero estás Hablando De este Es la mejor Panamá Que se ha venido En su historia Futbolística No 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 En ningún momento Dice que esta Panamá Es la mejor Esta no es la mejor Esta no es la jamás Ya yo lo dije La mejor versión de Panamá Fue la que clasificó al mundial La mejor Panamá Fue la que clasificó al mundial Con Blas Pérez Con Tejada Con Aníbal Godoy Con Román Torres Con Penedo en el marco Un Alberto Quintero Chiquitín ahí Jovencito O sea Será la mejor Panamá Esa ha sido La mejor selección de Panamá Ahorita mismo Panamá Ha caído un nivel Panamá ha bajado Un escalón O dos escalones más Ese es Panamá ahora Y aunque le ganó a Costa Rica Pero es como lo dijeron Esa Costa Rica Tampoco es una buena Costa Rica Ha venido en descenso Costa Rica Ha venido en decaída Si no crees en la FIFA Pues propongo tu país Para que juegue en Europa No Totalmente descontextualizado Evaristo Ni siquiera te voy a responder No dije nada de eso Eres un descontextualizado Total Todos tienen malas elecciones Hasta los grandes también México No pasa No pasa nada Solo es un partido Además esta es una copa inflada Esto no gana nada aquí Ya estamos en la copa américa Y hay que ver como Panamá lo hace En la copa américa Que viene ahora Tenemos partidos complicados Pero torneos cortos Todo puede pasar Y las eliminatorias Vienen ahora en junio y julio En donde Están clasificados Estados Unidos México Y Canadá Creo que es malo Que tres equipos Estén clasificados Al mundial Porque el nivel Va a ser una guerra Contra todo Y eso no garantiza De que Panamá Clasifique a ese mundial Yo no estoy diciendo Que clasificamos Hay que desquitarse Con los jugadores Y cuerpo técnico Porque en mayo Vamos a elegir A un pendejo Que nos va a ver Las caras Si hay que Esto es fútbol En el fútbol Hay que hablar Con los que tienen que ver Con el fútbol En las elecciones Del 5 de mayo Hay que ver Con los que tienen que ver Con las elecciones No tiene nada que ver La política Con el pésimo rendimiento Que tuvo Panamá El día de hoy No tiene nada que ver No tiene nada que ver Vaya, búscalo Búscalo allá Búscalo allá Búscalo allá Búscalo allá Entonces no tiene nada que ver La política aquí Con la selección You know Tú crees que Thomas Christensen Será destituido Yo creo que Thomas Christensen Esta derrota Dos derrotas Le van a servir Para un jalón de oreja fuerte Que le van a dar Y que va a ponerse serio Porque la eliminatoria Viene serio En la eliminatoria Si nosotros empezamos mal Christensen tiene que irse Definitivamente Porque nosotros Tenemos que clasificar Sí o sí Al mundial Ese es el reto de Panamá No puede ser Que si no está México Estados Unidos Y Canadá En la eliminatoria Panamá no clasifique Eso sería Imperdonable Si jugando Canadá México Y Estados Unidos Y con solo 32 equipos Panamá clasifico Bueno Necesitas un cargador Está bien Pero es que De verdad Si saben romperme Las pelotas Estos chiquillos De mierda Adiós Adiós Bueno Hoy Nos hizo falta Negrito Quintero Y Joel Bárcenas Con ellos En la cancha Que seguro ganamos No Mentira Tampoco ganamos Jugaron mal ese día Panamá No deja Esperanza Para su próximo partido Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Como todo lo prometido Ya quedó así Toda mi gente Tienes el mejor análisis Y comentario Que los periodistas Que ellos Se califican Como periodistas Expertos Saludos Te sigo escuchando Gracias Pablo Yo trato de ser objetivos Siempre he dicho Ni es lo peor Lo que ha pasado hoy Ni tampoco es para aplaudir nada Tampoco es que se vino el mundo encima Panamá hizo los deberes Panamá clasificó al Final Four Panamá clasificó a la Copa América Tampoco es que es el fin del mundo Perdimos dos partidos Jugando muy mal Y eso es bueno Porque eso va a ayudar ahora A que el equipo se replantee Y coloquen a jugadores Que den el todo por el todo Porque lo que viene ahora Si que es de vida o muerte Aunque en el fútbol No hay que hablar así Pero Si que hay que meterle alma Vida y corazón Porque lo que viene es bien serio Que son las eliminatorias Así que Los dejamos hasta aquí Porque viene el juego Verdad De México Contra Estados Unidos Lo vamos a tener aquí En tu canal You know Las reacciones Luego del partido Y por supuesto Hoy nos hicimos Nos hizo falta Más que Negrito Y más que Bárcenas Nos hizo falta Corazón Corazón Para ganar este partido Panamá tenía Como ganar este partido Pero Panamá no dio El 100% Creo que todavía estaban Con la resaca Del partido anterior Y Jamaica Si se puso la película Y si quería lograrlo Panamá siempre ha sido Un equipo mediocre Wow Que fuerte Han tenido golpes De suerte Wow Bien amarillista Esta es la realidad De Panamá Guste o no Tu comentario Julio Martín López Me tiene sin cuidado Solamente vienen Desde el odio Y el rencor A lo mejor No quieres decir De que país eres No creo que seas Panameño Creo que viene Desde el odio Y desde el rencor En fin Yo deseo De todo corazón Que Estados Unidos Gane hoy Con todo el alma Ojalá no los No los sale Con eso Voy a Estados Unidos Con todo mi corazón Y voy a ver Este partido Con toda mi alma Voy a remar USA 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 Vamos a ganar Estados Unidos Tiene que ganar hoy Panamá no está al nivel Y ajá Por qué no pensar Que la posibilidad Nada No voy a contestar Más nada Viene el partido Me voy Chao Nos vemos Que voy a reaccionar Cuando Estados Unidos Gane el partido Voy a reaccionar a eso You know Pra